Hoy en el estudio nos acompaña y nos da mucho gusto recibir a Alan Kate Cruz Ramírez, él es doctor en ciencias en ecología y manejo de sistemas tropicales de nuestra universidad y jefe de posgrado en la división académica de ciencias biológicas. El día de hoy vamos a platicar sobre esta marea roja que seguramente usted ha escuchado y quiere saber de una terminología más específica de qué se trata. ¿Qué sucede en el ecosistema, doctor? Bienvenido. Gracias, Marbella. Bueno, las mareas rojas son reproducción masiva de microalgas que se encuentran en el mar. Estas en específico pueden ser diatomeas o dinoflagelados. Se les llama rojas porque tienen un pigmento con el cual ellas fotosintetizan y producen su alimento, pero puede ser rojo, amarillo o verdoso. Algunos de estos florecimientos algales pueden producir por sus metabolismo biotoxinas, las cuales pueden afectar a otros organismos que los consumen, por ejemplo, los filtradores o hasta los consumidores. Aquí el caso importante sería destacar que dentro de estos filtradores está el ostión y nuestro estado es un importante productor de ostiones. Entonces, cuando se dan estos fenómenos naturales de crecimiento de algas, la Secretaría de Salud está encargada de dar los avisos y el seguimiento para que la población no lo consuma. Se le llama veda. Entonces, en esos momentos nosotros no deberíamos de consumir estos mariscos, dado que si están presentes las toxinas, nos pueden causar daños en nuestra salud e incluso la muerte. Por ejemplo, ¿en qué temporada del año? ¿Hay una temporada específica en la que se presente esta situación y ustedes sugieran no consumir este tipo de alimentos? Aún no hay un monitoreo constante que nos digan qué temporada específicamente se dan. Sin embargo, como es un fenómeno natural, coinciden varias características ambientales. La salinidad, el incremento de nutrientes, las lluvias, los vientos, es lo que da un ambiente propicio para que las algas proliferen en abundancia. Entonces, la Secretaría de Salud da un monitoreo constante y nos alerta cuando es la veda y no debemos consumir por la presencia de toxinas en específico. Sin embargo, hay floraciones algales que no presentan toxinas. No sé si has escuchado hablar de la bioluminiscencia. Cuando se da estos oleajes y la noche en la playa está brillante, eso también es un florecimiento algal, sin embargo, no presenta biotoxinas que sean nocivas para nosotros. Ahora, ¿por qué en específico al ostión y no a otras especies? Por ejemplo, a los peces o a otra especie que pueda afectar. Sí, claro, mira, los ostiones son moluscos bivalvos que tienen dos conchas, pero su mecanismo de alimentación es a través de la filtración. Ellos filtran a estos microorganismos, las microalgas, que es su alimento, y se va bioacumulando en su tejido. Claro, cuando nosotros lo consumimos, es de forma directa que nos impacta si está presente una biotoxina. En el caso de los peces, las afectaciones serían, por ejemplo, quemaduras en su piel, pero cuando lo asociamos a mortalidad de peces es por la obstrucción mecánica que causa en sus branquias. En sus vías aéreas. En sus vías aéreas, claro. Entonces, hay una limitación de oxígeno. También son tantos los microorganismos, hasta más de 300 mil en un mililitro de agua, que van reduciendo la cantidad de oxígeno en el agua. Y sucede lo mismo, como la obstrucción de los pulmones, por llamarle así, de las branquias de los peces, también va limitando a otros organismos y se puede asociar la muerte de más organismos que podamos encontrar en la playa a la marea roja. No directamente con las toxinas, pero sí a la disminución de oxígeno. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones en este caso, o cuáles son más bien las repercusiones en la salud cuando se consumen estas opciones que han hecho este filtrado de la floración algal? Claro, mira, hay diversos tipos de toxinas. Hay unas que son paralizantes, otras amnésicas y otras que causan un efecto total en el cuerpo. Entonces, dependiendo de cuál sea, podemos presentar algún signo o síntoma en nuestro cuerpo. Sin embargo, la recomendación es que cuando la autoridad sanitaria indique que hay marea roja y se dé una veda del consumo para estos organismos como el ostión, no los consumamos porque no sabemos la cantidad que tengan y pudieran causar hasta la muerte de una persona. O sea, una intoxicación o muerte en el dado caso de no obedecer estas recomendaciones, que no es una cuestión técnicamente de que nunca usted lo vaya a volver a comer, sino que por las situaciones que se presentan acerca de esta marea. ¿Qué más nos puede recomendar, doctor, para estos casos cuando se presenten? Pues estar atentos a los comunicados del sistema de salud, que es lo importante, para que tengamos esa precaución, porque haciendo referencia otra vez al ostión, aunque lo cocinemos a altas temperaturas, las biotoxinas no se van a degradar, entonces corremos riesgo, ya sea de sentir un pequeño malestar o incluso hasta la muerte. Entonces, estar atentos a las indicaciones y tomarlas muy en cuenta. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Alan Kate Cruz Ramírez. Él es doctor en Ciencias en Ecología y Manejo de Sistemas Tropicales. Gracias por compartir este conocimiento y estos datos tan importantes para nosotros como consumidores de las ostiones. Muchísimas gracias.